Bueno, buenos días a todos. Como veis, en este día, aunque hace fresquito, estamos en un sitio genial, a mí me parece un sitio precioso. Y ves porque Iruña de Oca se ha convertido en un municipio envidiable, en un municipio en el que se nota, se siente, se vive y se valora la iniciativa y el trabajo de su alcalde socialista y también de todo su equipo. La recuperación de espacios que ha sufrido este municipio para el disfrute de los vecinos y vecinas, los servicios públicos, los servicios sociales, las instalaciones deportivas y de ocio, conforman una calidad de vida muy valorada y, sobre todo, expresan la tenacidad, las ganas de trabajar, el compromiso de quien lleva años liderando el ayuntamiento y de quien cada día se entrega a sus ciudadanos y ciudadanas, que es su alcalde, Javier Martínez. Nada de cuanto se ha hecho aquí hubiera sido posible sin el apoyo mayoritario de los vecinos. Y puesto que de bien nacidos es ser agradecidos, quiero dar mi reconocimiento y gratitud a quienes llevan años apostando por la candidatura socialista. Hombres y mujeres que, al igual que nosotros, quieren mucho a su municipio y por eso eligen lo mejor para él. Y por eso, y por los buenos resultados de la gestión, deseamos volver a contar con su apoyo y también incrementar ese apoyo con más personas. El 26 de mayo la ciudadanía volverá a disponer de la oportunidad de elegir a sus representantes en los ayuntamientos, en juntas generales y también en la Unión Europea. Y un mes antes, el 28 de abril, se celebrarán las elecciones generales. Hay quienes piensan que son muchas elecciones en un corto espacio de tiempo, pero hay quienes pensamos que estamos ante un momento épico para elevar el perfil progresista de las instituciones, para que la mayoría social se convierta en mayoría política, para que las instituciones consigan esa sintonía política que den paso a las políticas públicas y a políticas sociales y económicas de derechos que la población demanda. En pocas semanas, todos y todas estaremos emplazados a dos jornadas electorales y eso nos implica a pensar en global y actuar en local. A pensar sobre los problemas que nos resultan más próximos y sobre los que nos resultan más lejanos, porque los problemas y sus soluciones, al margen del ámbito en el que se deban dar, con mayor o menor impacto directo nos afectan o nos afectarán. El cambio climático no conoce fronteras, la contaminación, los residuos no tienen barreras, la calidad del agua no se puede garantizar por parcelas, la riqueza no se reparte sola, las pensiones públicas no serán protegidas por quienes apuestan por las pensiones privadas, el salario mínimo no lo incrementarán quienes parieron la reforma laboral, los municipios no dispondrán de oportunidades por quienes optan por el clientelismo, la igualdad nunca será objetivo de las derechas. La libertad es tan necesaria que no puede encargarse a reguladores sectarios, a defensores del pensamiento único, sea este de filosofía conservadora o de filosofía nacionalista. Los próximos meses van a ser de gran intensidad política, van a ser tan intensos como sugerentes, tan intensos como decisivos, tan intensos como determinantes para nuestro futuro y el de las próximas generaciones. La candidatura a la reelección de Javier Martínez, la opción socialista para el Ayuntamiento de Iruña de Oca, forma parte de una opción global, de una opción progresista de izquierda, que necesita ser atendida de esa forma global. Porque para que este municipio progrese, prospere, necesitará de sintonía política con Juntas Generales, con el Congreso de los Diputados, con el Senado o con el Parlamento Europeo. La derecha, la que es extrema y la más extrema, propone y practica la confrontación, la exclusión, el insulto. Proponen y practican lo peor del compromiso político. Y esto solo puede resolverse en las urnas. La política que proponemos y que practicamos los socialistas se asienta en valores de ayer, de hoy y de mañana, en valores de siempre, para siempre, en la igualdad, en la solidaridad y en la justicia social. Valores fundamentales para vivir en colectividad, para respetar la pluralidad y para que del progreso nos podamos beneficiar todos. Javier, Michel, Julia, Miquel, Loida, Roberto, Mila, Gabriel, Esther, Alfonso, quiero que os sintáis orgullosos del trabajo realizado, que sigáis siendo inconformistas, porque la política tiene mucho margen de mejora, que salgáis de nuevo a pedir el apoyo de la mayoría, porque lo he hecho, hasta aquí os avala, y animar a los vecinos y a las vecinas que la opción socialista sea la más elegida en todas las instituciones. Muchas gracias y os dejo con este fabuloso alcalde que tiene Iruña de Oca, que es Javier Martínez. Buenos días a todos, gracias, gracias Hidoya y gracias Cristina por apoyar a esta candidatura que hoy presentamos entre todos los vecinos y vecinas de Iruña de Oca. Primero quiero agradecer a los compañeros y compañeras de la agrupación socialista la confianza que han vuelto a depositar en mí para que sea su representante y encabece esta lista. Una lista que continúa con las personas que hemos estado en el ayuntamiento estos últimos cuatro años, Michel, Julia, Miquel, incorporamos a una persona nueva como número 5 Loida que sin duda refrescará las ideas y el trabajo que venimos haciendo. Roberto y todos los demás que conformamos esta candidatura nos debe de servir para continuar con la idea que tenemos de hacer y de construir entre todos un municipio moderno donde nuestros vecinos y nuestras vecinas se sientan orgullosos de vivir. Queremos pedirles la confianza otra vez, que renueven su confianza en nosotros. Y no vamos a prometer grandes cosas, porque nuestra mejor promesa es el pasado. Nos avala que no hemos engañado a nadie. Esa célebre frase que somos de fiar. Somos de fiar porque desde el año 2004 venimos demostrando a la ciudadanía del municipio de Iruña de Oca que trabajamos y que tenemos una idea de un municipio moderno, un municipio sostenible, un municipio con una visión de izquierdas, que no es lo mismo que gobierne, como he dicho muchas veces la derecha, que gobierne la izquierda. Sin duda apostamos por la gente, apostamos por la cultura, apostamos por generar espacios como este donde nos sintamos cómodos. Por eso queremos continuar durante otros cuatro años más para conseguir un municipio de futuro, un municipio donde la gente que antes se marchaba, ahora vuelvan. Donde la gente que antes se marchaba a Vitoria a utilizar servicios, ahora vengan aquí a Iruña de Oca, porque para eso trabajamos. Queremos seguir trabajando con este grupo de concejales y concejalas que hemos venido haciéndolo y con esta gente que compone la candidatura para, como decía, entre todos, conseguir un Iruña de Oca de futuro. No es fácil, pero ya tenemos experiencia. Queremos poner esa experiencia al servicio de la ciudadanía. Sin duda, un esfuerzo importante. Y quiero agradecer sobre todo a aquellas personas que integran nuestra candidatura, porque a veces es muy fácil y muy cómodo hablar desde fuera de lo que se podría hacer. Lo importante es desde dentro hacer para que los de fuera hablen de lo que se está haciendo. Yo creo que eso es lo más importante. Por eso, gracias a todos los que componéis la candidatura. Sin más, decir que me siento orgulloso de representar a un grupo de hombres y mujeres que les gusta su pueblo, que quieren trabajar por su municipio y que, con esa ilusión que día a día me demuestran, me hacen, como decía, sentirme orgulloso de ellos y, sobre todo, liderar un proyecto, un proyecto socialista en Iruña de Oca que los ciudadanos y las ciudadanas, elección tras elección, han visto y han... Y por eso nos han dado su confianza. Y por eso quiero seguir pidiéndoles esa confianza para el próximo 26 de mayo. Muchas gracias y vamos a todos trabajar conjuntamente para que esto así sea y poder seguir liderando este municipio de futuro entre todos los que componemos la candidatura. Muchas gracias. Os dejo con Idoia. Eguordión, Gustioy. La verdad es que yo siempre vengo aquí a Iruña de Oca con muchísimas ganas porque es un pueblo encantador cerca de Vitoria y que además está liderado por Javi Martínez que ha hecho que este municipio conceda oportunidades a la gente y se convierta en un lugar agradable donde vivir pero también donde hacer un proyecto de vida y hacer actividades agradables. Y por eso creo que el proyecto de Javi Martínez es un proyecto claramente ganador. Un proyecto que otorga confianza en este municipio porque cree en el municipio y eso es fundamental cuando haces política local. Es un proyecto claramente ligado además a lo que los socialistas estamos proponiendo para todas las citas que tenemos por delante. Como decía, vuelvo porque el año pasado el alcalde me invitó a conocer de cerca la comarca de Iruña de Oca porque él está dando un nuevo impulso a este municipio y a esta comarca. Y pude comprobar que un alcalde socialista no se limita solo a gestionar el presente sino que se dedica a transformar el presente para prepararlo para ese futuro. Y Javi no se conformaba con que el mayor impulso de esta localidad su mayor crecimiento la implantación de polígonos industriales y el modelo de desarrollo que atrajo a tantos nuevos residentes a este municipio se hubiera dado precisamente durante mandatos socialistas y muy específicamente durante la década que él lleva al frente del ayuntamiento. No se conformaba porque Javi Martínez siempre aspira a más y eso es muy valorable en política. Pude conocer así su empeño también en convertir en referente este municipio por su turismo cultural y por su naturaleza. Y lo ha hecho recuperando espacios que habían sido abandonados como se puede disfrutar ya en el Jardín Botánico de Santa Catalina. Y tengo muy presente su empeño en que en todo esto estuviésemos alineados los socialistas en todas las instituciones en que desde el grupo parlamentario incluso cuando estábamos en la oposición consiguiéramos la implicación presupuestaria del gobierno vasco. Gracias a ese esfuerzo y gracias a la colaboración que ha sabido tejer con otras instituciones por ejemplo con el Departamento de Turismo del gobierno vasco o con la diputación que dirigimos también los socialistas con Cristina González y Ruña de Oca es también un referente atractivo para quienes visitan Euskadi. Y es así como entendemos la política a los socialistas como un espacio de encuentro y de cooperación no el lugar en el que cavar trincheras y socavar las diferencias. El espacio en el que dedicamos cada día nuestros esfuerzos en aportar ideas y soluciones mientras otros se dedican solo a levantar problemas mirar encuestas que es lo que ahora está pasando en el Parlamento vasco sin ir más lejos. Nosotros rendimos cuentas con hechos, con datos esa es nuestra hoja de servicios la de los socialistas que no es casualidad que aquí en Iruña de Oca en la última década la población haya crecido en un 20% y que a la vez la tasa de paro esté por debajo del 10% es porque había oportunidades oportunidades generadas en parte desde la institución local porque Javi Martínez es un alcalde que ha sabido generar oportunidades en este municipio. Y así es como lo estamos haciendo los socialistas desde cada rincón de este país desde cada rincón desde lo más pequeño sin descuidar un solo pueblo para desde aquí buscar complicidades con la Diputación Foral de Álava con el gobierno vasco y también con el gobierno de España y por supuesto con Europa Lizkarraren aurrean gobernoan egindu en besela los socialistas los socialistas hablamos el mismo idioma y decimos las mismas cosas en todos los sitios y en todas las elecciones porque es un idioma universal que nos viene uniendo desde hace más de 140 años es el idioma de la solidaridad del progreso de las oportunidades de la cohesión social de la igualdad de los derechos y sobre todo de la libertad eso es lo que está en juego en las próximas citas que tenemos por delante y por eso nos podemos presentar en todas partes con absoluta tranquilidad porque sabemos que tenemos los deberes hechos la ciudadanía sabe que si gobernamos tendrán garantizada una sociedad donde quepamos todos cada cual con sus peculiaridades pero respetando a todo el mundo que permitirá explorar las oportunidades para crecer juntos con cohesión social y equilibrio territorial y lo sabe porque es lo que ha venido haciendo Pedro Sánchez en estos meses porque es lo que ha venido haciendo Cristina González en estos cuatro años al frente en la diputación y porque es lo que ha estado construyendo Javi Martínez desde Iruña de Oca en los últimos diez años toda una garantía para los vecinos y vecinas de Iruña de Oca así que yo espero Javi que tengas mucho más apoyo que la última vez muchísimas gracias